¿Qué pasa? ¿Qué quieren de mí? Solo queremos que nos hagas un pequeño favor. Tu teléfono tiene número de código español, ¿no? Sí, más 34. Perfecto, compadre. Mira. Vas a llamar a una persona y le vas a decir lo que dice ahí, ¿eh? Con la bomba femenina que tengas. Sí. Ronquita, pero femenina. No entiendo, no entiendo nada que... ¡Halo! No preguntes, hazlo. ¿De dónde hiciste el número? ¿Aló? ¿Hola? ¿Joel? Ese mismo. ¿Quién es? ¿No reconoces mi voz, cariño? No, no, no. ¿Sabes qué? No estoy por adivinanzas, ¿ya? Así que dime quién eres. Soy yo. Fernanda. ¿Fernanda? ¿Suisita? Sí, la misma que calza y anda, cariño. ¿Ese milagro que tú me llamas? Bueno, así son los milagros. ¡Ay, Pepes! Tienes que mover tu micro y le has dejado mal estacionado. Te he echado mucho de menos, Joel. Mira, la verdad es que me lo he pensado mucho mejor y voy a verte por Navidad. ¿Qué dices, cielo? ¿No dices nada, cariño? Cielo. Cielín. Hola. 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 Hola, cielo. Son payasos, ¿no? Ellos me obligaron. No lo tomes a mal, sobrina. Sí, solo queríamos ayudarte. ¿Sabes cómo me pueden ayudar? ¿Cómo? ¡Dejándome en paz! Bueno, voy a alistarme porque me voy a gamar. ¿Y ahora cuál es? Sí, yo a mi bodeguito. Nosotros a hacer la ruta. Vamos, compadre. Bueno, me arrojaré la mesa. No, no, no. Es a mi labor, Yuli. Ah, pero tú no has desayunado. Sí, pero Tito y Pepe dicen que no soy merecedor de sentarme en esta mesa, así que mejor hago lo mío. Ah, está bien. Sí. Ya me voy para el instituto. Ya, que tengas buen día. ¿Qué pasa, chaval? Oye, Joel, quiero pedirte disculpas por haberme pasado ayer por tu ex en la llamada, pero me obligaron tus tíos, ¿sabes? De verdad que me obligaron. Yo no, yo no... Yo no tuve... Ya ni voluntad me queda para decir que no a una gilipollez. ¿Pero qué está pasando contigo, Xavi? Ahora sí que eres un tontorrón. Oye, Joel, ¿qué fue? Oye, estás ahí como un mono caído, oye. ¿Moisés? ¿Qué? ¿Qué es eso? Como un mono caído, así. ¿No has visto un monito así chiquito, bien inquieto y que acá tiene unos cachitos? Ay, no, perdón, perdón. Ah, si mi princesa al menos se hubiera ido con otro. Pero se fue sin dejar ni una explicación, pues. Oye, Joel, pero yo te voy a decir una cosa. ¿La princesa Jujitiba te ha besado? Sí. ¿Y se te fue el encanto? No. Ya, pues, Joel, entonces no es tu princesa. Ya vuelta. Por gusto estás ahí que hace perrinche, oye. Yo no puedo olvidarla. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a hacer que la olvides. Espérame tanto. ¿Me has avisado? Oye, ¿qué pasa? ¡Aquí está, Joel! Tómalo todo, tómalo todo. ¿Qué es esto? Es un brebaje que me han mandado de mi tierra. Eso lo preparan para olvidar el mal amor. Me lo mandaron para olvidar a mi sulimarcita, pero al final de cuentas, mi sulimarcita no fue un mal amor. Ella me ha dejado por el amor de su vida. ¿Oye, por qué lo tomas tú? No, porque yo no le quiero olvidar, Joel. No le quiero olvidar. Bueno, como te seguía diciendo, con este brebaje vas a olvidar todo. La maldición, la princesa Bamba, el beso, todo. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo. Sácale este y tómalo. De una vez. Tómalo, tómalo. Técupo. Tómalo. 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 ¿3101, 20? ¡Joel! ¿Qué pasa, Joel? ¡Joel! ¡Ay, qué pasó! ¡Me siento mal! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Estás transparente! ¡Ay, se frito! Me siento mal, me muero. ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy! Está, hay que llevarlo al policlínico. ¿En qué vamos? Bueno, su carro está afuera. Ya, ya, está bien. Vamos a llevarlo allí. Yo manejo. ¿Cómo vas a manejar tú? Si ni siquiera sabes. ¿Quién te ha dicho que no sé manejar? ¡Claro que sé! ¿Estás segura? Sí, sí, no te preocupes, Tía. Vamos, cuando lleguemos. Tú quédate aquí. Pero te acompaño. ¡Ya, ya, ya! No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. La verdad es que nunca he manejado. Una vez nomás me trapeé a un tractor allá en mi tierra. Bueno, tenía otras palancas. Era de otra forma, creo. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya pasamos, ya pasamos. ¡Frena, frena, frena, frena! Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, tranquilo. ¿Estás conmigo o estás con Dios? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hasta! Son los personajes de Shrek. Ay, justo hoy día la Yuli tiene sus clases y no llega hasta la tarde, cariño. Ay, si tú maduras, yo te puedo caer rico al lado, sube más tu nube. No, 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 no. Me voy, la luz. No, 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 no. La luz. Resiste, resiste, Joelito, resiste. Ahí estoy viendo la luz. Ay, ahorita nos consiguen una camilla. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, Dios mío. Que con eso de la gripe estacional, todo el polifénico anda lleno. Ay, Dios mío, qué mal te veo. Caramba, qué suerte. Es la maldición. Es la maldita maldición. Tranquilo. Es la maldita maldición. Quédate aquí, no te muevas. Voy a buscar una camilla. Es la maldita maldición. El personaje de Shrek está en el frente. Salud y burro. Me estoy soñando. Son los personajes, Shrek, el burro, Pim Pum, Fiona, la galleta. Dios mío. Es la maldición. Es la maldición. Anastasia me dejó tirado como un perro. No hay cama. Estoy enfermo. Ni siquiera está la lluvia para que me ayude. Es que nunca esta maldición va a terminar. Dios. Dios. No va a acabar esta maldición. No voy a acabar esta maldición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.